En la ley de ingresos y miscelánea fiscal, no hubo oportunidad de moverle una sola coma y están castigando a todos los mexicanos, van a castigar a los más pobres, declaró el diputado local priista Luis Enrique Benítez Ojeda. No hubo oportunidad de moverle una sola coma, están castigando a todos los mexicanos, es lamentable que obliguen a los jóvenes por el solo hecho de convertirse a los 18 años en ciudadanos a que declaren ante el fisco, a que tengan que sacar una firma electrónica avanzada, la famosa fiel en el sistema de administración tributaria, en el SAT, que tengan que llenar una declaración, que incluso tengan que auxiliarse de un contador que van a tener que pagar aunque sea la declaración en ceros, es algo ridículo. Dicen que es para fines de poder tener salvaguardada la identidad de los ciudadanos, pues entonces hagan un padrón o pongan a rondar lo que es la cédula de identificación ciudadana, que ahí está en la Constitución y que es letra muerta. Pero no pueden decir que un joven que todavía no termina estudios, que no trabaja en lo general o que son muy pocos los que trabajan, ya sean contribuyentes y entren a un registro que es de eso, es de contribuyentes. No hay argumentos que soporten ninguna de estas situaciones. Pero aparte castigan a campesinos, a productores, a ganaderos, que ahora tendrán también que pagar impuestos por una actividad que a veces apenas a duras la sacan y es rentable en el campo.